... Creo sinceramente que hemos logrado algunos avances y soy consciente que el camino está diseñado, pero lo mejor está por venir y vendrá de tu mano, ministro. Vendrá de tu mano en la excelente gestión que estoy convencida vas a realizar con todo tu equipo. Buenos días, vos días, egunón, bon día. Os saludo en las lenguas de España. Me gusta España como es, diversa, plural y unida. La tarea que ahora emprendes, Miguel, es apasionante. Me vas a tener siempre. Estaré a tu disposición, donde quieras, a cualquier hora. Solo llegar antes, de eso de la hora menos Canarias, pero me vas a tener siempre para lo que tú quieras. Gracias por ver el video.